Cartoncito de cerveza, recordando que vamos a bailar debido al placer que vayan. No les da la gana, unos de medio al agua, pues esta cumbiama, la brosa está contenta y se empezan por notar, y todo el mundo quita que no dejen de tocar. Unos bailando santo, ya todos bailan contitos, pero con la intención de bailar pegaditos, pero con la intención de bailar pegaditos. Si yo quiero bailar de agardocito de cerveza, con las manos en la pop y sigo viendo la cabeza, yo quiero bailar de agardocito de cerveza, con las manos en la pop y sigo viendo la cabeza. Yo quiero bailar de agardocito de cerveza, con las manos en la pop y bailando de media vuelta. Yo quiero bailar de agardocito de cerveza, que no me diga nada porque piendo la cabeza, mi carito, mi carito, ruido, benedicto. Si están vendiendo, que se quieren perdiendo, los que están mirando se empiezan a alborotar, que no les digan nada porque se van a tocar. Todos quieren bailar, como le estamos haciendo, que se metan a la bola porque acá estamos alesiendo. Yo quiero bailar de agardocito de cerveza, con las manos en la pop y sigo viendo la cabeza. Yo quiero bailar de agardocito de cerveza, con las manos en la pop y bailando de media vuelta. Yo quiero bailar de agardocito de cerveza, con las manos en la pop y sigo viendo la cabeza. Yo quiero bailar de agardocito de cerveza, con las manos en la pop y bailando de media vuelta. eso y el rubio el rubio el rubio la procesa se ha concreto y se ha empezado a rotar y todo mundo quita que no dejen de tocar juntos bailando nosotros y otros me ven la juntito pero con la intención de bailar y pejadito si te quiero el abc el abc el abc el abc el abc el abc ¡Vuelta! 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 ¡Y otra vez! ¡Eso! ¡Y esas manos arriba! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ey! 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 Yo quiero bailar la cartocito de cerveza con las manos en la popis y moviendo la cabeza yo quiero bailar la cartocito de cerveza con las manos en la popis y moviendo la cabeza yo quiero bailar la cartocito de cerveza con las manos en la popis y moviendo la cabeza yo quiero bailar la cartocito de cerveza con las manos en la popis y moviendo la cabeza yo quiero bailar la cartocito de cerveza con las manos en la popis y moviendo la cabeza con las manos en la popis y moviendo la cabeza Yucatán, con el rojero musical. Y así, esas manos para arriba. Otra vez, otra vez, otra vez. ¡Venga! ¡Los brazos! 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 Y cómo se mueve la cintura y la cadena Se va, se va, se va